Román, ¿cómo fue la transición entre saborear las Mieles del Triunfo y perder el Invicto? Bueno, realmente la primera pelea, como te comenté, fue una pelea... Obvio que me sentí un poco triste, ¿verdad? Porque sentí que en esa noche gané la pelea, ¿verdad? Pero el fallo fue diferente. A la vez, pues, en la segunda pelea hubo muchas cosas... Mucha tristeza, ¿verdad? Pero aprendí a darme cuenta que tenía mucho que dar. Pero para llegar a eso, me diente, tengo que preocuparme y darme cuenta que debía de entrenar como nunca en mi vida lo he hecho. Y me sometí con mi equipo de trabajo a un entrenamiento muy duro y bien difícil. Pero al final, pues, volví nuevamente a ser campeón del mundo y, pues... Y eso es lo que me tiene hoy en día. Fue muy contento. Aún con la derrota que tuve, pero me supe levantar. Después de perder tu Invicto contra Rombisay, ¿cómo cambió tu entorno al volver a Nicaragua? Mira, alguna gente, pues... En la segunda pelea, pues, la gente habló más que en la primera pelea, ¿verdad? Que ya no servía, que esto, un montón de cosas. Pero yo soy del tipo de persona que nunca me gusta ver comentarios malos, ¿me entiendes? No me gusta escuchar tele, no me gusta ver nada. Soy un hombre que ando caminando por la calle sin necesidad de escuchar cosas malas, ¿verdad? Porque al final, aunque uno no lo quiera, ¿verdad? Eso, aunque uno tenga mucha experiencia en la vida, ahí es un momento que lastiman, ¿verdad? Pero al final, somos seres humanos y lo importante es saber llevar las cosas, ¿verdad? Con calma, respetar a la gente y, pues... Pues, sí, como te comento, cuando uno está en la grandeza, ¿me entiendes? Hay mucha gente, pero al final, cuando uno está abajo, como se nota quién es y quién no es, ¿me entiendes? ¿Cómo se digiere llegar a la cúspide de tu carrera y luego ceder ese puesto, bajar algunos peldaños e incluso que algunos de los fanáticos dejen de creer en que puedes reivindicarte? Mira, este, cuando estuve como número uno, ¿verdad? Número uno del mundo, eso fue precioso, ¿verdad? Me sentí orgulloso, amén, tranquilo, porque sabía que Dios me ha dado, ¿verdad? ¿Me entiendes? Llegar a ese número uno, ¿verdad? Y sentía que eso para mí era una cosa grande que ha llegado en mi vida, de lo que muchas cosas ha conquistado en mi vida. Y cuando llegó, pues me sentí muy contento, muy feliz. Yo siempre había dicho en la vida que todo en esta vida es emoción, todo es pasajero, pero yo sé que una vez que todo pase se acaba el boxeador cuando uno ya tiene una derrota, ¿me entiendes? O dos ya aún con la última pelea hubo mucha gente que iba a perder, ¿me entiendes? Que no tenía nada que hacer con Jafay y sin embargo, pues Dios me dio la oportunidad de ser campeón del mundo y aquí estamos. ¿Crees que influyó la ausencia de Arnulfo Bando en tu esquina en las derrotas ante Rumbisay? Yo puedo decirte que sí, ¿verdad? Pero tampoco eso no lo excusa, tampoco, ¿me entiendes? Entonces, obvio que nada igual, todo cambia porque con Arnulfo las cosas eran diferentes y sabíamos que ambos lo conocíamos, hacíamos un buen trabajo. En ese momento, en la primera pelea hice con Wilmer, Wilmer hicimos un buen entrenamiento. La segunda pensaba y creía que podía hacer las cosas solo, pero lo equivocamos todos. Y pues la verdad que cuando ya notaba el entrenador que realmente conoce y te conoce, yo creo que es difícil, ¿me entiendes? Es difícil volver nuevamente. En la primera pelea contra Rumbisay perdiste tu invicto. En la segunda te enoqueó de manera fulminante. ¿En cuál de las dos sentís que te aturdiste más? La segunda pelea sí estaba muy aturdida porque llegó un momento que no quería saber nada de boxeo. Hasta llegó un tiempo de retirarme el boxeo. La primera pelea sí, un poco extraño, ¿me entiendes? Porque decepcionado de que esa pelea hayan dado un fallo, ¿me entiendes? Al revés, duele mucho. Pero en la segunda pelea sí, obvio que dolió mucho. Me dolió tanto de poderle fallar a mucha gente, ¿me entiendes? Y eso, pues, me dolió muchísimo. Y quizá eso es lo que me hizo motivarme, mi familia, mis hijos, volver nuevamente a levantarme y salir adelante. ¿Cómo digeriste perder la estafeta de campeón mundial? Mira, fíjate que hoy en día, hoy por hoy, soy campeón y no me considero que soy campeón. Y hay algo, ¿me entiendes? Que no tengo palabras de cómo explicártelo, ¿me entiendes? Pero yo soy campeón, he sido cuatro veces campeón y el comienzo tiene algo muy lindo, algo bello el comienzo, pero ya después hay algo como si ya es una cosa de... que sabes que tienes que mantener ese título para llegar más lejos de lo que uno en la vida no espera, ¿verdad? Pero tratar de hacer uno lo mejor que uno se pueda y eso es lo que he hecho siempre. Después de sufrir un knockout como el que te propinó Rumbisay, ¿te quedó el temor de volver a ser derrotado de la misma manera? Bueno, depende. Yo no he tenido eso, no se me ha pasado eso por la mente. Bueno, en lo que yo, pues, ¿me entiendes? No, porque antes de eso yo tuve dos peleas, tuve con Fuente, después con el otro, ¿me entiendes? Y, pues, vine levantándome, noqueando, ¿me entiendes? Y eso es algo que depende cómo vos vengas en un 100% de condición a una pelea. Pero si solo venís nada más a ganarte tus billetes, obvio que venís, ¿me entiendes?, con esa miedo de volver nuevamente, que te enloqueen. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿me entiendes? La mente es bien grande y hay que aprender a dominar la mente y saber llevar esto. ¿Cuál fue la sensación que tuviste cuando te coronaste nuevamente? Mira, me sentí bien orgulloso, ¿verdad? Porque el entrenamiento que tuvo fue grande, dolió mucho, fue pesado, ¿me entiendes? Y, pero a la misma vez, pues, contento, dándole a mi país un título más a mi familia. Pero me sentí orgulloso porque solo Dios me pudo dar esa bendición, ¿me entiendes?, esa fuerza en esa noche. Y yo sabía, pues, ¿me entiendes?, que de una u otra manera tenía que levantarme. Yo no esperaba ese gran knockout, ¿no?, en ningún momento, pero sí esperaba, ¿me entiendes?, que al tiempo que iba pasando el asalto, ¿me entiendes?, tenía más condición para sacar la pelea. Pero salió la mano, ¿me entiendes?, y en el momento, pues, me sentí orgulloso, feliz, porque gané nuevamente de ser campeón. Y todo se puede siempre y cuando uno se propone en la vida. El gallo Estrada concuerda con vos en que merecen una bolsa superior al millón de dólares. Si no llegan a esa suma, será una revancha imposible. Imposible. Realmente, yo siempre he dicho que los pesos pequeños damos grandes peleas. Le hemos demostrado al público, no al público, sino a la potencia grande, a las personas que montan a velada, que los pesos pequeños demuestran, ¿verdad?, buenas peleas, buen espectáculo, la gente se va satisfecha, contenta. Y siento que ambos lo merecemos, ¿me entiendes?, más del millón y, pues, espero en Dios que se dé esa oportunidad, pelear con el gallo y que lo paguen más del millón. Realmente, pues, me entiendes, lo único que puedo decir, me entiendes, que más del millón no hay revancha, si no hay revancha, no hay pelea y, pues, nosotros estamos dispuestos para pelear en donde sea y, pues, esperando en Dios, pues, que se llegue a esa pelea. Reinaste en la AMB en la 105 y 108 libras. Enseguida, te coronaste en las otras dos categorías como campeón mundial, pero en el CMB. Y ahora, volvés a coronarte en la AMB. ¿En cuál de los organismos te sentís más cómodo? ¿Cómo te tratan estas organizaciones mundiales? En los dos, ¿verdad?, porque fui campeón de la AMB en la 105, después 108, fui al CMB 112, después 115, invertí con Mendoza, pues, ha sido una linda persona conmigo, pues, no se diga Don Mauricio, ¿me entiendes?, con toda la familia del CMB. Han sido, ¿me entiendes?, para mí una familia más que me han tratado súper bien y, ¿qué te puedo decir?, siento que me siento orgulloso de ser campeón, tanto como el CMB, igual como la AMB. ¿Qué crees que te hace falta en tu carrera profesional? Bueno, yo pienso nada, ¿me entiendes?, yo pienso yo que llegar aquí donde hemos estado, pues, nos sentimos muy contentos y, pues, lo único puede seguir, ¿me entiendes?, entrenando como se debe para seguir cosechando cosas buenas. Hay muchas metas, ¿me entiendes?, en la vida que hay que cumplir, pero todo ha subido tiempo con calma y hasta donde Dios lo permita. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años en el ámbito del boxeo y en lo personal, en lo familiar? Yo te puedo decir boxeando, ¿me entiendes?, pero eso depende de Dios, porque en una pelea se acaba todo, ¿me entiendes?, y, pues, realmente, ¿quién quiere dejar un deporte que uno tanto ama?, pero sabemos que la edad ya es difícil, ¿me entiendes?, pero vamos a ver qué es lo que, ¿me entiendes?, vamos a ver. Obvio que me encantaría, pues, ¿me entiendes?, retirármelo más, 37 años, pero, como te comento, vamos a ver. Boxeadores de la talla de Julio César Chávez, Oscar de la Hoya o Mike Tyson, por mencionar a algunos, acabaron sus carreras boxísticas, perdiendo ante rivales más jóvenes que ellos. En lo particular, ¿crees que puedes evitar terminar tu carrera pugilística de esa manera? Pues, cuando hay mucho dinero por medio, hermano, uno, como dice, hace todo lo posible, ¿me entiendes?, por volver, ¿me entiendes?, igual a eso a todo el mundo le pasó, igual a Alexi Arguello también, ¿me entiendes?, a muchos campeones que fueron grandes en su momento, no puedo decirte no, porque tal vez no sé lo que va a pasar aquí en cinco años, siete años, pero todo es posible, hermano, todo es posible, ¿me entiendes?, y el tiempo va a decidir tantas cosas. Bernard Hopkins y Mike Tyson han manifestado recientemente que desean enfrentarse en una pelea simbólica. ¿Qué te parecería verlos enfrentarse nuevamente? Ah, muy salvaje, realmente ver a Mike Tyson en vivo hoy en día, que en aquel tiempo no lo pude ver en vivo, ¿me entiendes?, solo en la tele, estaba chavalito, y pues realmente hoy en día, pues, en darle esa oportunidad, ese orgullo sería algo buenísimo, ¿me entiendes?, que en todo momento, este orgullo sería algo buenísimo, ¿quién estiqué? Concienz el orgullo, independa de muchas personas, los muchos, y algunos años y los muchosЧ quieren verlos, participer a ver si así fue Sweet. Gracias.